No, hombre, es que si esperábamos 45 minutos para que nos dieran mesa, ¿cuándo íbamos a comer? No, sí, qué bueno que nos los trajimos aquí. Sí, mejor. Porque si no, ese lugar estaba a reventar. Así platicamos más a gusto aquí, mira. Las cebollitas, las tortillitas, pero nada más, mira, nada más, mira, nada más. Aquí está la barbacha. Me hace agua a la boca. Te amo con la fuerza de un ciclón desenfavado. Te amo con la fuerza de un ciclón desenfrenado, te amo. Qué bonito, sí, es mi canción. Que amaste el silencio de tus labios. Ya, 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 Flora, ya, gracias. Qué, qué, qué bonito, ¿verdad? ¿Veo mi canción, Ismael? Sí, es una de bellísimas. Divino, pero mira, buenísima la idea de venir a estar aquí tranquilos, comer en casa. Imagínate afuera, los paparazzi, donde quiera, Flora, autógrafos. O sea, es tan difícil. Las fotos, sí, debe ser. Tienes fotos. Ay, me estreso tanto, de nada. Sí, pero yo lo que quería era que vivieras la experiencia, que conocieras el mercado, que comiéramos ahí para que disfrutaras sus colores, sus sabores, sus olores. Pero la paranoia de Ismael no nos permitió. Seguro que aquí se la va a pasar usted mejor. Sí, sí, sí. Aquí la suelita va a poder sonreír, la va a gozar. Oiga, ¿y me van a guardar un taco? A Ismael mínimo se la dieron a oler. Y a probar también. Pero no, no, hace años que no pruebo esta delicia. Esto es un bocado di cardinari. ¿Un bocado di cardinari? Sí, son unos borregos de acá. Sí, es una raza que se llama Guanajuato. Ah, sí, claro, los di cardinari, claro, los di cardinari. Sí, sí, sí. Pero, ¿quieres probar esta delicia? Sí, Flora, sí, Flora, sí, Flora, sírvame un poco, ¿no? ¿Cómo no? En mi pueblo se comen así. A ver, agarras tortilla con copia. Ajá. Y saca. Y me lo como así, ¿sí? Sí, ajá. Así, con harta salsa, porque le pico. Ay, Flora, ya. Ay, no, qué atrevida. Le arruinaste. Limpia, saca, caballero. No, ya me limpié. Deliciosa. Bueno, ya sácate los discos, hombre. A ver, vas. Su taquito. Gracias. Solo porque la mano es santa, ¿sí no? Bueno, cómetelo tú, ¿sí? Mira, los hombres primero en la casa. Así me enseñó mi mamá. Ah, muy bien. Te voy a ganar. No, por mucho, amigo. Se me rompió. No te preocupes, hermanito. Yo te regalo uno de los míos. ¿De verdad, Otón? ¿El rojo que me gusta? Sí, el que tú quieras. Gracias, hermano. Ya está. Otón, Rafael, vámonos a lavar las manos. Que les traje barbacoa del mercado. ¿Barbacoa? ¿Te acuerdas de barbacoa? Sí, vamos. Vengan. ¿Estás bien? Bueno, pues ahora replica lo que te enseñó Flora. Sí. Flora. Exacto. Sí, sí, sí. Ándale. Eso. Lo bueno que es de manos chiquitas. No, no sabes. Sí, sí. Ay, hay que ponerle, mira, aquí. Ahí está. Sí. Su cilantro. Su cilantro. Su cebollita. Cebollita. Riquísimo, Luis. Sí, no sé si te gusta el limón. Buenísimo. ¿Quieres chuparlo o se lo exprimes así en el taco? ¿Tú qué quieres que haga? ¿Que lo chupes o qué? Yo que lo chupes prefiero. ¿Que lo chupes? Sí. Si quieren, voy. Antes del taco. ¿En qué? Sí, para mí. Porque luego la cebolla queda aquí. Bueno, que lo chupes, Mael. Yo con mucho gusto le... Pero nada más, ¿eh? Porque tú estás a dieta. Sí, está dieta vegetariana. Está buenísimo. Ana, de ahí te tocó algo. ¿Y su taco no se lo va a echar? Yo me lo estoy echando de ojo. Es que mi hermano Tony... ...era el mejor hermano del mundo. ¿No quieres ir a verlo? Yo puedo acompañarte. No. Dije que era el mejor hermano, pero... ...después se volvió el peor. ¿Puedo hacer algo para que no estés triste, tío? No, hija. Vamos a cambiar de tema mejor, ¿no? ¿Qué? Ah, nunca te he presentado a mi nieto Santi. ¿No? Bueno. A ver, enséñamelo. Mira. Te presento al Santi. Ay, es hermoso. Oye, yo creo que me ibas a enseñar una foto más reciente. Esta era de cuando tenía tres días de nacido. Es que la Cindy no me ha cambiado la foto. Me la dio esta. Hace dos años me la mandó. Yo tengo un paciente que se llama Santi. ¿Ah, sí? Oye, pero no entiendo. ¿Qué no, Cindy, vive aquí contigo? Ah, no. No, ella y Herminio se fueron hace dos años porque tuvieron uno. Bueno, pues dijimos que no íbamos a hablar de cosas tristes, ¿no? Está bien. Entonces. Estos tacos están buenísimos. Oye, tío, recuerda que no puedes comer esto todos los días. Te dije que era la primera vez que los probaba desde hace mucho tiempo. Está bien, pero recuerdo tus frutitos y tus verduras y de vez en cuando te puedes dar tus gustitos de taquito. Está bien, doctor, está bien. Oye, me tengo que, tengo que ir con Tulian. Ok, ok, ok. Dale, dale. Guarda lo que sobre y échate lo demás. Va. Bye. Gracias. Ay, Fabián, un chico tan galán. No me gustas, Fabián. Qué guapo eres. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Estoy loca por tu amor. Porque es imposible. ¿Bueno? Ya, deja de cantar. ¿Me estás espiando, mosquito? ¿Dónde estás? Te estoy viendo por internet, igual que otros 347 usuarios conectados. ¿Qué? Ay, no. No, 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 no. Hola, abuelito. Hola. Santi se quedó bien dormido. Oye, qué envidia como duermen los niños, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí, abuelito, estoy bien, ¿por? No lo parece. ¿Me quieres contar? Sí. Sí, abuelito, me gustaría que me escucharas. Te escucho. Puedes contar conmigo. Es que no sé qué hacer, abuelito. Mira, yo me esforcé por tener una buena relación con Cindy, por hacerla feliz. Y porque de esa manera pensé que Santi también iba a ser feliz, pero... Pero no resultó, abuelito. ¿Y tú, qué quieres? Que mi hijo sea feliz. Y no quiero separarlo de su mamá. Yo sé que lo mejor sería que... Que siguiéramos juntos, pero... También me pregunto, abuelito, ¿será bueno para él que esté con sus padres aunque no se amen? ¿Tú, abuelito, abuelito, necesitas leer la regla del buen bombero? Esa te va a ayudar a solucionar tu problema. Claro, abuelito. El manual lo resuelve casi todo, ¿verdad? Pero yo no creo que estos... problemas los pueda resolver el manual. El manual, mira, revisa la regla número 45. Toma. A ver, abuelito. ¿Dónde estará la 45? Aquí está. Regla número 45. Aprende a distinguir una falsa alarma de un fuego verdadero. O correrás el riesgo de perder tu tiempo estando... en el sitio equivocado. Abuelo, tienes toda la razón, como siempre. Hay una regla para... Abuelito, ¿tú crees que estoy perdiendo mi tiempo con Cindy? Si ese no es tu lugar, ¿qué haces ahí? Ay, abuelito, gracias. Gracias, abuelito, por decirme siempre, siempre lo que justo necesito escuchar. Por tu apoyo incondicional. Te amo mucho. Gracias a ti, hijo. Qué bueno que no te pasó nada en el incendio. Fuiste muy valiente. Un bombero no siente miedo. Así es. Un bombero siempre lucha por salvar vidas. Y eso es lo que aprendí de ti, papá. Así es, hijo. Tráete unas tortillitas para comernos todo esto. Ándale. Bueno, no, ya sí, sin tortilla, mira. ¿Qué es eso? ¿Es barbacoa? No. A ver, déjame darme una probadita. Ve por las tortillas. Oye, ¿y esa mamá qué? ¿Es la novia del patrón o por qué está aquí? Yo quiero unas selfies con ella. Es mi fan. No se dice es mi fan, se dice soy su fan. Ay, tú también, Yocala. No seas metiche, hombre. Esa muchacha va a cantar la canción. Era que va a cantar el jingle que promociona las flores de la empresa, hombre. Ay, sí. A mí se me hace que le está promocionando otra cosa. No, hombre, sí es buena cantante la muchacha. ¿Qué pasó? Frida me mintió. En realidad no está comprometida para casarse. ¡No me digas! Sí. Espérate. Baby, no. Te quiere poner celoso. ¿Y eso quiere decir qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un arpe insensible? ¿Qué solo le gusta verme sufrir? No, tarugo, que en realidad le importas. No veas. Oye, ¿a quién le importa qué cosa? ¡Shh! Ya, no seas metiche tú. Ay, ahora vamos a la segunda parte de nuestro plan. ¿A qué segunda parte? ¿De qué plan? Dime, di una vez, por favor. Ya. Me estoy poniendo nervioso. ¡Shh! Pero primero nos vamos a echar una barbacha. Sí, ok. Y luego te digo que no haya ballenas en el Atlántico. Ballenas en el Atlántico. ¿Eh? Sí, ya. Llévate, llévate. Oiga, pero usted para bien... Ay, qué. Bueno, yo también me puedo servir, pero... ¿Qué? Las tortillitas. Venga. Ay, así, ahí con la mano. ¿Y qué me van a dejar a mí? Le la vamos a dar a doler. O sea, que el puro aroma. Patrón, cuando se le acabe el perfume, me guarda el frasquito. Ándale. No, Rafael, perdóname, pero me acabo de hacer una mastografía. Lo último que quiero en este momento es ir a tomar una clase de baile. Bueno, pues por eso, para que te distraigas, para que no estés pensando en eso. Pues es que no puedo dejar de pensar, la verdad. No puedo sacarme de la cabeza que en una de esas tengo... No, a ver, pero por eso... Mira, te estás adelantando, te estás adelantando las cosas todo el tiempo. Primero tienes que esperar los resultados de la mastografía. Ya depende de lo que te digan los resultados. Pues entonces vas a saber qué más vas a hacer. Pero si tú te estás adelantando, pues así no sirve. Pues es que estoy muy asustada. Pues ya sé. Muy, muy asustada. Para que se te quite el susto, lo que necesitas es distraerte. Por eso te estaba diciendo que fuéramos a las clases de baile. Pero si tú no quieres ir, pues pongo música aquí ya. No, no, no. Ándale. No, en serio no. Mira. Rafael, no tengo ganas. No voy a bailar. Escucha, escucha la música. No voy a bailar. Escúchala tantito. No, no. Oye. No voy a bailar. 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 ¡Gracias!